El Estadio Bueno, ya estamos aquí en el Estadio, una vez más en Casablanca. Es un viernes, en mi trabajo ya me pagaron, no es época, no es trabajo, pero hoy es un buen viernes. Aunque hace un poco de frío, pero ahí vamos, ahí vamos, aquí está la gente. Un viernes, excelente. Un viernes, suerte de la más contigo, un viernes, el Número, el Número, el Pudente, el Número, el Senor, los Betispecet, el Número, el Número, el Número. Un viernes presentes, el Número, el Número, el Número. ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡Ven a vivir, viziendo la amarilla, de noche en la oscura me acompañará! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Ese sentimiento no lo puedo esconder! ¡Aunque la no pierda el domingo, volve la otra vez! ¡Y como siempre desde la grada me alentaré! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Suele al mar! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Vamos a ir a la ciudad, ¡no hay aquí por el mundo! ¡Casegón! ¡Casegón! ¡Mierda! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Vamos! ¡Bienvenida! ¡Llévatelo por dentro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Que a donde vaya siempre ayer soy yo! ¡Que doy mi vida y mi corazón! ¡Esta es una cosa! ¡Una cosa que empieza a comer! ¡Y venga! ¡No! ¡Ahí es, chévere! ¡Oh, hazme un favor! ¿A qué hora sale tu vuelo? ¡Cuatro y mil! Ya ahorita nosotros ya estamos yendo en el carro, en tu carro por allá. ¡Hazme un favor! Ahí en esa secretita que está al lado del asiento del chofer. ¡Ahí tengo un pan guardado de antes de ayer! ¡Llévalo aquí! ¡Que no tengo para comerlo! ¡Cuánto chido! Además tengo la leche de la bebé que no se tomó. Y me la voy a comer con el pan. ¡Puey, apoya el caído! ¡Ajá!